¡Hola Gabriela! ¡Qué felicidad verte! Ay, esos barbujos los vi en Instagram, me encantaron, me encantaron Toda esta situación, ¿no?, del aislamiento, de la cuarentena, ha hecho que se hayan complicado los trámites de adopción, del proceso de adopción, que todo esto sea más complicado aún En realidad no es que se complica, es como que se suspende un poco, ¿no? Claro, porque no puede ingresar gente al hogar, ¿no? Obviamente por precauciones que hay que tener, lógico Y los chicos cómo lo viven a eso, ¿eh? Y ellos extrañan, extrañan el contacto con el exterior y también extrañan que venga gente a festejar cumpleaños, a visitarlos, a traerles regalos, viste que vienen, a veces se hacen diferentes actividades Pero bueno, tratamos nosotras de hacer un poquito de todo Yo creo que el trabajo que ustedes hacen, y me imagino que en este momento, en estas circunstancias, es el doble, el triple lo que tienen que hacer, y realmente es muy valorable Tenemos una sorpresa, una muy buena sorpresa ¡Hola! ¡Hola, Marlona! ¡Hola! ¿Cómo hicieron esos barbijos? Lo hicieron con la mano y lo cocieron Con tela lo hicieron ¿Y qué piensan de esa enfermedad, de lo que está pasando? El coronavirus de un bichito se mete por la boca Y no deja respirar Es verdad, se mete por la boca y no se deja respirar ¿Y qué cosas están haciendo ustedes para poder cuidarse? ¡Estamos lavando la mano! ¡Lavamos! 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 ¿Qué piensan que pasa con el planeta y con esta enfermedad que es tan grande y que abarcó a todo el mundo? ¿El planeta? ¿Qué trataste? ¡Sí! Los animales no se curran ni las plantas Y sí, tenemos que cuidar más el planeta, tenemos que cuidar más el medio ambiente, los animales, las plantas ¿No es una canción que se quiere cantar? ¡Salud! ¡Salud al sol! ¡Salud a la tierra! ¡Santo como rana que se mete al agua! ¡Blu, blu, 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 blu! A los miles de besos y miles de abrazos Y espero que la próxima vez que pase todo esto del coronavirus y que nos podamos ver Y que yo pueda ir y abrazarlos y estar con ustedes como otras veces